Hola, ¿cómo están? Soy Richie Tunacola, trainer de Chile y hoy quería mostrarles una forma muy poderosa y fácil de generar variaciones en sus clips y generar grooves interesantes y rítmicas interesantes sin tener que inventar o restar notas. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un beat hecho con una batería, un bajo y un arpegiador, y escuchémoslo. Y en este segundo groove podemos notar que tanto hi-hat como arpegiador no tocan todas las notas y eso hace que el comportamiento rítmico pueda ser más interesante al haber notas que se tocan y otras que no se tocan. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a la escena original. Vamos viendo el hi-hat. Podemos ver que el hi-hat está haciendo todas las semicorcheas a un velocity muy parejo y lo que queremos hacer es que toque ciertas notas y otras no, pero sin tener que ir borrándolas nosotros acá. Para eso vamos a este pequeño botoncito que está acá abajo, que está debajo de los velocities, que básicamente nos marca la chance de que una nota ocurra. Vamos a seleccionar todas las notas del hi-hat y vamos a aplicarle una chance menor al 100%. 100% significa que van a ser tocadas todas todo el tiempo. Y ahora hay una probabilidad de que ocurra el 50% de las veces. Y eso, solamente eso hace que suene así, el patrón de batería junto con el resto. Cierto, aparece un pattern de hi-hat que vuelve un poco más interesante el patrón en sí. Y en el arpegiador también se vuelve interesante porque seleccionamos todas las notas, bajamos la chance y resulta que ahora empieza a sonar un poquito más segmentado y si esto lo hacemos, por ejemplo, duplicando la pista y paneando una a la izquierda y la otra a la derecha, ahora tenemos un efecto rítmico interesante en donde a veces se tocan las notas en los dos lados, a veces suena a la izquierda, a veces a la derecha. Y si cambiamos el instrumento en sí, de uno de los lados, también puede quedar algo interesante repartiendo la melodía en distintos instrumentos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llevamos esto un poquito más allá, un terreno un poquito más experimental y hagamos lo siguiente? hagamos un pattern de percusiones, en el que tenemos todas las notas sonando al mismo tiempo. Y esto suena... No muy bien, ¿no? Pero seleccionemos todas las notas y démosle a todas una chance mínima de que ocurran, por ejemplo, un 9%. Ahora se vuelve un poco más interesante, ¿no? En fin, hay un sinfín de situaciones donde se me ocurre que esto podría ser maravillosamente útil y generarnos resultados que nos van a sorprender y que definitivamente van a mejorar y ensalzar un poquito nuestras producciones. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!